Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy daremos el control al nuevo viceministro de la juventud. Sí, les hablo de Gareth Sela, quien perdió su ojo izquierdo durante las marchas del estallido social de 2021 que sirvieron como telón de fondo para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sela dice ser víctima de la brutalidad policial. Hizo parte de los escudos azules, un grupo que a su vez hace parte de la primera línea. Veamos algunos trinos del nuevo viceministro de la juventud. Pues yo sí puedo decirme de forma muy honesta que sí fui primera línea por amor. Que cuando di mi ojo no me importaba si quien estaba atrás de mí pensaba igual o no. Que quería salvar vidas, que nunca me la paso deseándole la muerte a uribistas. Que somos diferentes. Veamos este otro para que quedemos claros. Yo fui primera línea, muy rara vez tomo y nunca me drogo. Hasta los retaría con exámenes médicos. Ahora, ¿juzgo a quien toma y se droga? Tampoco. ¿Saben qué sí hace el Estado colombiano? Matar. A mí me dispararon. Prefiero a alguien que toma que a alguien que dispara al pueblo. No olvidemos que la primera línea ocasionó desmanes violentos en los meses de abril, mayo y junio de 2021. En las principales ciudades y regiones del país. Recordemos que fue la primera línea la que ocasionó los bloqueos que no permitieron que la ambulancia que transportaba a la mamá de Salvador a una clínica de urgencia ocasionó la muerte del pequeño bebé en el vientre de su madre. La primera línea tiene también dentro de sus destacados integrantes a alias 19, quien fue condenado por tortura en contra de ciudadanos en hechos que se desarrollaron en el portal de las Américas en la ciudad de Bogotá durante el estallido social de 2021. Este señor, alias 19, era uno de los angelitos de la primera línea a quien el presidente Petro pensó en nombrar como gestor de paz. Con el nombramiento de Gareth Sela, Petro cumple con su promesa que hizo el mes de agosto pasado, en donde dijo que él quería que alguien que hubiera perdido el ojo fuera viceministro de Estado. Estamos pensando en quién será la persona que lidere esto. Yo he propuesto que sea una persona que haya perdido un ojo durante el estallido social y que sea capaz de dirigir la juventud con toda la claridad que se necesita, como un faro, a pesar de que le quisieron apagar la luz. ¿Cuál es la experiencia profesional del nuevo viceministro de la juventud? Le consultamos al candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, al filísimo joven Daniel Briceño, y esto nos contestó. Encontré varias irregularidades en la hoja de vida y certificaciones del señor Gareth Sela, próximo viceministro de la juventud del Ministerio de la Igualdad de Gustavo Petro. En primer lugar, el señor Sela dice que trabajó durante dos años y tres meses con una organización llamada La Resistencia Cine, de la cual no se tiene ningún tipo de registro en cámara de comercio. Pero además, durante el periodo que él dice que trabajó allí, no aparecen sus aportes a seguridad social como cotizante, sino que en el aderezo se registra como beneficiario. Además, el señor Sela requiere, por manual de funciones, tener un posgrado el cual no ha certificado. Por lo tanto, ni por la experiencia profesional, ni por la falta de estudios, podría posicionarse allí. Estamos pidiéndole a la Procuraduría que tome cartas en el asunto. No podemos permitir que una persona sin requisitos de ley llegue a este tipo de cargos. Como queda claro, solo tiene un pregrado y cuatro años de experiencia como realizador audiovisual. Pero al nuevo viceministro no le ha faltado trabajo. Logró obtener contratos millonarios con la alcaldía de Bogotá como realizador audiovisual. Estas labores las llevó a cabo en la Secretaría de Gobierno y en el Instituto Distrital de las Artes. Luego fue contratista del gobierno Petro bajo el Departamento de Prosperidad Social de su exdirectora, Cielo Ruzinque. Trabajó como realizador audiovisual hasta el 4 de septiembre, fecha en la que se desvinculó antes de terminar su contrato que tenía vigencia hasta el 29 de diciembre de este año. Sin embargo, solo certificó un año y 11 meses de experiencia como servidor público. Ahora, como viceministro de la Juventud, su tarea central será la de entregar los subsidios a más de 100 mil jóvenes para que no maten. Un subsidio de un millón de pesos que va a equivaler cerca de un presupuesto de 1.2 billones de pesos anuales. Desde que el Ministerio de la Igualdad fue creado y Francia Márquez fue posicionada como suministra el pasado 29 de junio, ya han pasado casi tres meses y pues muy poco ha ocurrido. De cinco viceministerios, solo se han nombrado dos viceministros. Mejor dicho, nombran uno cada mes y medio. Y si faltan tres viceministros, por ahí hasta febrero del 2024 va a estar completa esa nómina. De los viceministerios que hacen falta está el de las poblaciones y territorios excluidos, el de la superación de la pobreza y el de las diversidades y de pueblos étnicos y campesinos. Ahí podrían nombrar de viceministro a Nerú, no sé, digo yo. Para que el rumbo de ese ministerio sea el mejor posible, el Ministerio de la Igualdad en Colombia. Gracias muy amables por haberme escuchado. Gareth Sela entra a la nómina del gobierno del cambio que sigue en la lógica del gobierno del cambio. Nula preparación técnica, cero conocimiento de políticas públicas y gerencia pública para probar una vez más que el país está en manos de gente sin experiencia. Como pasó con Irene Vélez, que ya sabemos de sobra sus resultados. Cielo Rusinque, que puso a la gente a hacer fila para reclamar los subsidios. Carolina Corcho, que fue incapaz de traer una sola vacuna en contra de la viruela del mono y prorrogar la aplicación de las vacunas en contra del COVID. La ministra de la Igualdad, Francia Márquez, que hasta ahora no ha podido arrancar con ese ministerio. Y bueno, ahora llega Gareth Sela. ¿Pero cuál es el mensaje que le manda el gobierno del cambio a los jóvenes que están estudiando, madrugando, trabajando, pagando sus estudios, pagando hasta las deudas todos los días y además cumpliendo con la ley? ¿Los representa en realidad el nuevo viceministro de la Juventud? ¿El gobierno no cree que ya es hora de reconocer que Colombia es mucho más que aquellos que decidieron recurrir a la violencia para hacer valer sus derechos? No, no creo. Es que en el gobierno del cambio todo vale para garantizar dos cosas, la plata y los votos.